Antes de comenzar, les quiero decir, vos también podés participar. En la descripción tienen dos links y pueden participar para ganarse un One to Watch en FIFA 20. ¿Cómo? Muy fácil. Tienen que ir a esos links que les puse y jugar con qué lista de deseos, de íconos de la Bundeliga, les gustaría que se sumen a FIFA 20. A mí me encantaría que se sumen Lan y Robben. Dos jugadores retirados, dos jugadores que actualmente no juegan. Xavi Alonso. Muy bien, muy bien. Y quien lo haga de manera más ingeniosa con los hashtags que están viendo acá en pantalla, vas a poder ganarte un prometedor que es un One to Watch intransferible en FIFA 20. O sea, de verdad, hermano. Mejor, pero no hay. Y después tengan en cuenta que hay jugadores One to Watch como Hazard, como Meldy, como... Como... Como todos los One to Watch que ya conocemos que son una bomba atómica de verdad. El link lo tienen en la descripción. Muchísima suerte y háganme quedar bien a toda la comunidad argentina. Si llegamos más de 28.000 likes, sorteás un FIFA 20 y me regalás algo que yo quiera. 30.000 likes, lluvia de suscriptores y sorteamos un FIFA 20. ¡Sí! ¿Quién es quién de youtubers? ¿Cómo se juega? El tío y yo vamos a elegir uno de estos. Pues yo elijo a Robles y elige, no sé, a Pedrito. Exacto. ¿Lo vamos a decir a Robles? ¿Yo te puedo decir a quién elijo? No. Bien, ¿vos me lo podés decir a mí? No. ¿Y cómo me doy cuenta a quién elegiste vos? Preguntanos si tiene gorra, tiene pelo de color verde, naranja... Bien, bien, bien. Vamos a hacer una rana tanda de youtubers, el que más acierte, gana. Empezamos. ¿Empiezo yo? Empiezan los principiantes, dale. ¿El tuyo es argentino? Sí, es argentino. Bien. ¿El tuyo es argentino? No, no es argentino. Dale. ¿El tuyo es integrante de los displisentes? No, un saludo a los diplis. Un saludo a los diplis, acá hay en tanga y todo eso. ¿Tiene un apodo que le dicen DJ? No. ¿El tuyo, por casualidad, sube Fortnite? Sí, sube Fortnite. Bien. ¿Es argentino y sube Fortnite? Creo... ¿Usa lentes? No. Bueno. ¿El tuyo tiene aparatos en los dientes? Sí. Bien, bien. Yo te diría que arriesgues porque yo creo que es Robles el tuyo. Voy a arriesgar a X. No. ¿El tuyo es Robles? Sí. ¿El tuyo era Cacho? Era Cacho. Era Cacho. Arriba, pudo a cero. ¡Chicos! Nordelpus. ¿Tú yo? ¿Tú yo era Cacho? No. No, me llegaste a escuchar y te doy la pena. Mi cito comunica. Mi cito comunica. ¿Listo? Listo. A ver. Arranca vos, ahora preguntar. ¿El tuyo es español? No. No, no, no. ¿El tuyo es español? No. Bien. ¿El tuyo es argentino? Sí. ¿El tuyo es argentino? No. ¿El tuyo es argentino? Aquí no soy. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, sí! Bueno. Voy a arriesgar. Por eso. ¿Puedo confiar? ¿Eh? Por uno de los más grandes de YouTube, aparte del tío. El de Mente. No. Había elegido a Nordeltuyo. Bueno. ¿El tuyo es Luisito Comunica? Sí. ¿Lo hace? ¿Yo? ¿El tuyo tiene gorra? No. Bien. ¿El tuyo tiene gorra? Sí. El mío tiene gorra. Bien. ¿El tuyo tiene lentes? Sí. Bien. ¿El tuyo es de España? No. No, no es de España. ¿El tuyo no usa lentes? Sí, usa lentes. ¿Usa lentes? Y no tiene gorra. Y no tiene gorra. ¿El tuyo es español? No. O sea que es argentino y tiene lentes. ¿Pero no tiene gorra? No. Ya sabes. Creo que te creería. Creería. Voy a usar la lógica y como lo conocés más, voy a decir Kylie. No. No. Ah, bueno, igual lo decís vos o yo. ¿El tuyo es el de mente? Sí. ¿El mío quién era? Pedrito. No. Mati de los Displis. No, Mati de los Displis. Sí. O sea, es hincha del Barça. No, no, digo si tiene la camiseta del Barça. No. O sea, ya te contesté dos cosas. Soy un boludo. ¿Tiene lentes? No. Es el más chiquito de la élite. No. ¿El tuyo es integrante de la élite? Sí. ¡A para el H! ¿El tuyo? Sí. ¿Tiene barba? ¿Tiene barba? ¿El tuyo es el hermano más grande de dos? ¿El tuyo es morochito de piel? Sí. ¡Ah! Tengo que arriesgar porque me clavas. ¿El tuyo es de la élite? No tiene gorra, no tiene lentes. No es booger, o sea, o es coco o es espursito. ¡El tuyo! ¡Maldita Dios! ¿Es espursito? ¿Sí? ¡Lo odio! ¡El tuyo es de la coco! ¡El mío es de la coquitito! ¡Coquito! ¿Vos prefiero? ¿Es español? Eh, no. ¿El tuyo es español? Sí. ¿El tuyo es integrante de los displicentes? ¡Loco, dale! ¡Sí! ¿El tuyo tiene barba? Tiene barba. El mío tiene barba. El mío tiene barba. El tuyo es de los displic. Tengo cuatro. Hay dos que tienen gorra y dos que no tienen gorra. ¡Bien! ¿El tuyo es de boca? ¿Está bien, cuidado? No, no. O sea, es de River. ¡Sacifaco o tincho! Esperá, ¿yo puedo tirar un man? ¿A lo, a lo rat? ¿Qué te hace pensar que lo vas a invocar? Relájate. El tuyo es... DJ Mario. Respuesta final. A usted, chico. Pero, para. Esperá, para. No lo es. No lo es. ¿Cómo sabés que...? No sé. ¿De dónde mierda lo sacaste? ¡Vamos! Dale, de nuevo. Voy yo primero. Voy yo primero. ¡Sí, mi libro más buena! Eh, Grefg. Grefg. A ver. Ahí. Dale. ¿Es español el tuyo? El mío, eh... No. Bien. Mirá, voy a decir esta pregunta que va a eliminar a casi todos. ¿El tuyo? No, 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 no. Sí. ¡Bravo! Yo sé quién es suero, Marta. Yo estoy sopechando. ¿Cómo? ¿Lo he dicho? El tuyo. ¿Juega a FIFA? No, no. El tuyo es de Grefg. ¿Vos escuchaste? No. ¡Mirá la cámara! ¡Mirá la cámara y decir, tío, yo no escuché! Tío, yo no escuché. Mirá y quedate ahí. Y no te rías. ¡Para, para, para! No, 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 no. Ahí. Quedate quieto. Mirá y no... Yo no te escuché. Y mantenés la seriedad, entonces. ¡Mirá la cámara que hiciste! Sos un mentiroso de mierda. ¡Atención! ¡La última! ¿Te parece la última? Sí. Pero si yo te gano... ¿Qué? Eh... Sorteás, en vez de uno, dos. A ver. No, total el sí, ¿no? A ver. Te pido por favor, ya. Argentino. Sí. No, no, no. Tiro por tirón. Español. No. Forma. No. No. ¿El tuyo es de los diplis? No. ¿El tuyo tiene lentes? Sí. No sé que no lo vas a repetir. ¿O es Pedrito o el de Mendo? El tuyo tiene gorra. ¿Al revés? Sí. Ay, 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 no me digas, eh. ¿Por qué hay uno solo? ¿Por qué hay uno solo? ¿Es uno Pedrito? No sé. No. Es el primer, ¿eh? ¿El tuyo, querido Turulo, le dicen Coscu? Sí. Adentro. Adentro. Dijiste, le dicen Coscu. Nunca dijiste si es Coscu. ¿Le dicen Coscu? ¿Está diciendo le dicen Coscu? ¿Qué? Pero este pibe está, ¿qué te está pasando, nene? Amigos, gané. Hay sorteo en la descripción. Todos invitados a participar. Vamos a sortear un FIFA 20. Más los regalos del Turulo que me re, me re lookyó. Hay un comentario. El que más votos tenga, va, le vamos a regalar eso al Turulo. Muchos likes, muchas suscripciones que son gratuitas. Y nos vemos el próximo video. Por favor, saludá. Que a mí me encanta, vamos a saludar. Me encanta, me encanta. Chau, chau. ¡Hola! ¡Dale, dale, dale! ¡De mi ocio! Chau, chau.